En la cita costera del estado de La Guaira se encuentra su más novedoso atractivo turístico, una inmensa noria llamada El Ojo de La Guaira. Fue proyectada por el exgobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro. Esta atracción se erige frente al mar, en la unión de las parroquias Macuto y La Guaira. Su estructura mide 66 metros de diámetro y consta de 36 cabinas, cada una con capacidad para 6 personas, albergando un total de 240 ocupantes. Todo ello le convierte en un poderoso atractivo para el turismo nacional e internacional. La Gran Rueda se levanta al lado de un estadio de béisbol, rebautizado como Jorge Luis García Carneiro, en honor al fallecido gobernador. Así, El Ojo de La Guaira se une a la lista de norias compuesta por el Ojo de Londres en el Reino Unido, la Singapur Flyer en Singapur y la High Roller en Las Vegas, Estados Unidos. Te invitamos a seguir conociendo los sitios icónicos de nuestra ciudad con Venezuela en Drones. Música